de gomitas, vamos a utilizar dos tazas de agua, seis cucharadas de gelatina sin sabor, una taza de gelatina de fruta, ácido cítrico y azúcar para rociar. Ok, tú nos irás explicando más o menos el procedimiento, porque es súper sencillo. Sí, sí, súper fácil, pero en esta familia hay otra vez casi que todo el proceso adelantadito. Adelantadito. Por pasiones de tiempo. Pero, básicamente, el proceso de elaboración de la gelatina para cortar nuestras gomitas es distinto a lo que normalmente hacemos cuando hacemos una gelatina 3D o una gelatina para fiesta. Ok, ¿cuál sería la diferencia en este caso? En este caso, nosotros vamos a agarrar nuestras tazas de agua, la vamos a colocar a fuego más o menos medio, vamos a colocar de una vez las cucharadas de gelatina sin sabor con el azúcar. Ok. Y eso lo vamos a disolver a fuego lento hasta que nos quede completamente ningún tipo de grupo. Uh-huh. ¿No? Otro tip que se me escante, que se me escape también, que podemos colocarle si le hacemos más consistencia de nuestra gomita y un sabor así como que podamos agregarle... Más acidito, ¿no? Más, 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 más lácteos. Ok. Le podemos colocar una caza de leche condensada adicional a esta receta que yo les di. Y debe quedar bien rica. Si quedan, si quedan como un tipo, como blancas, como un color pastel, quedan en lo que hacemos en la mezcla. Le vamos a colocar también, luego de que colocamos esa mezcla anterior, que disolvemos la gelatina sin sabor, el azúcar, retiramos del fuego y es donde vamos a colocar nuestra gelatina de frutas. Ok. Porque es que podemos colocar... Podemos también hacerla de chocolate, de dulce de leche, todas esas. También, toda idea es válida. Inclusive, esa gelatina de frutas que la vayamos a colocar, podemos intensificar el sabor con un toquecito de esencia, acorde al sabor que lo hemos colocado. O sea, por decirme, si hacemos una de limón, podemos colocar un toquecito de limón para que... Inclusive, hasta los colores de... Los colores de... Para repostería. Ajá. Y ponemos un color más fuerte. Todo eso es válido siempre. Y cuando, mías, como siempre les digo, que todo sea comestible. Ese es el punto de honor en este caso. Exactamente. Ok. Y entonces, el proceso, por ejemplo, ¿qué hacemos? Lo sacamos del fuego, le damos... Lo que sacamos del fuego, colocamos nuestra gelatina de frutas, disolvemos bien, colocamos a temperatura ambiente. Ok. No lleva nevera, le dejamos al tiempo normal. Vamos a colocar nuestro molde, vamos igualmente a lo que es barnizar con clara de huevo, dejamos que eso seque, convertemos nuestra gelatina, podemos hacer una inclusive transparente sin color. Ok. Y quitamos diferentes colores, toda técnica es válida, mía. Colocamos nuestras banderas y ahí las vamos a dejar 24 horas. Claro. Ese es el tiempo. Prudencial. Para que veamos que es durita, ¿no? Entonces, este, yo traje ya una adelantada, si se los chicos los pueden, las pueden tomar aquí la... Fíjense que ella queda tal cual una gelatina normal, pero no lleva nevera. No lleva nevera. Para acelerar el proceso, ni mucho menos, si no lo dejamos. Y esa es la manera, porque muchas veces cuando aceleramos el proceso, yo sé que a muchos les ha pasado, que cuando le colocamos el azúcar, la gelatina empieza a botar líquido en el agua. Exactamente. Y se nos pone horrorosa. Entonces, ese es el truquito de la gelatina para las gomitas para gelatina. Este, otro tip también bien importante, Ingrid, es en cuanto al ácido cítrico. Ok. Tenemos que tener en cuenta que normalmente esas gomitas se las comen los bebés, los niños. Si por lo menos vamos a una fiesta, de niños, bueno, hay niños de todas las edades. Miramos bien la cantidad de las amigas de ácido cítrico. Claro. Porque a veces nos precedemos y cuando nos colocamos, nos metemos la gomita. Es muy amargo. Tiende a ser muy, 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 muy ácido. Ese toque a veces lo podemos ligar con el azúcar que vamos a usar para rociar. Para que haga el contraste. Y ya no se tenga el contraste. O muy bien lo pueden echar en la mezcla, no hay ningún problema, no va a afectar ningún tipo de lo que vamos a hacer. Ok. Bueno, dada toda la teoría, ahora vamos a la práctica. Adelantamos el proceso, lo dejamos 24 horas y entonces ahora vamos a hacer con pequeños cortadores, lo que se dice. Yo hice varios cortes para cortar con un molde y también le hice tipo escarcha, ¿no? Se puede hacer así. Vamos a hacer la muestra acá. Que la vamos cortando. La colocamos tipo escarcha. Ajá. Corté indiferente. Claro, con una unfierita inclusive pudieran hacer. Vamos a colocar acá. Podemos rociar así. Un poquitito de azúcar. Colocamos nuestra tarjetita, motivo de la fiesta, el detalle. Para un baby shower también. Exactamente. Y esto es todo mío. Podemos cortar acá. Ajá. Somos cortadores de galletas. Acá. Vamos a cortar el galleta. Podemos hacer florecitas, hojitas, personajes. Vamos a llevarlo con un poquito de turán rápidamente. Ajá. Nos quedan de esta forma. Inclusive podemos hacer bouquet, podemos hacer brochetas. O sea, todo. Claro, porque podemos pinchar las ahí, las florecitas nos quedan armaditas. Exacto. Pero menos vamos a hacer el ejemplo acá. ¿Se acuerdan? Más de tiempo. Sí, sí. Más de tiempo. Ok. Vamos a cortar. Sacamos por allí. Para hacer tipo bouquet o brochetas. Simplemente cortamos. Además se ven tan bellas los... Ajá. Podemos bañar. Pasamos por el azúcar. Inclusive le pueden colocar una foto de arroz. Ah, claro. Y lo personalizan, ¿no? Exacto. Aquí está. Lo personalizamos. Ajá. Nos queda de esta forma y armamos nuestra bouquet de gomita. Que también puede ser un regalito de salida. Puede ser parte inclusive de los centros de mesa, ¿verdad? También. Porque como tiene el problema de que se va a deshacer por el calor, porque son gomitas. Exacto. Aquí tenemos otra figurita. Ajá. Vamos a hacerlo. No solamente para las niñas. Siempre nos acordamos en estos pasos de las niñas. ¿Por qué, verdad? Porque hay más cositas que hacer, ¿no? Vamos a poner para la niña que del niño. Esta carnicita. Se la podemos añadir acá. Vamos a colocarlas acá. Con el azúcar. Con el azúcar. Ahora les vamos a dar también de nuevo lo que sería la receta. Porque yo sé que mucha gente estaba pendiente de esta receta de gomitas. Porque eso, de verdad, está para la merienda. De la casa, ¿no? De los pequeños. Porque tiene sus buenas... Tiene proteínas y alimenta. Tenemos dos tazas de azúcar. Seis cucharadas de gelatina sin sabor. Una taza de gelatina de frutas. Ácido cíntrico. Un toquecito. Y azúcar para rociar. El procedimiento. Se prepara su gelatina normal. La ponen a fuego lento. Después la dejan enfriar. Puede ser en una bandeja. Inclusive podemos colocar el baño. Puede ser azúcar de colores. Que está muy de moda ahorita también. Ah, claro. En tiendas de repostería las podemos adquirir. Lo que es azúcar de colores. Papelillos. Virutas. Comestible, amiga. Sí, siempre con ese punto de honor. Que sea totalmente comestible. Y eso es todo. Mira, es súper rápido. Me parece súper fácil. Súper delicioso. Una golosina que realmente tiene vitamina. Nos encanta. Y a nuestros niños les gusta. Sí. Esto es parte de los talleres que estás ofreciendo últimamente, ¿no? Los de repostería, de gelatinas. Próximamente. De la gelatorta, que fue un éxito. Total. Próximamente tenemos este taller de repostería básica. Qué bueno. Luego vamos a hacer uno de gelatina. Y bueno, y ahí sí vamos a irnos, vamos a hacer uno también donde van a estar los chop, los mini-chop de gelatina, de torta, los cheesecake, los cakepots, y bueno. Todo siempre va a estar en las redes sociales. Qué bueno. Entonces toda la información que usted necesite de cursos, van a estar en las redes sociales tanto de cursos como de los eventos que vamos a estar haciendo ahora 14 y 15 de este mes. Sí, señor. Vamos a tener un momento muy especial con toda la gran cantidad de manualistas, reposteras, hay mucha gente que nos acompaña aquí en el día a día, el canal de ideas, para compartir con usted directamente, para enseñarlo, porque vamos a tener muchas demostraciones gratis, vamos a pasar un trato bien especial. Bueno, vamos a una pequeña pausa mientras probamos la gomita y ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!